Con cerca de 50 mil pesos, escaparon la noche del martes dos antisociales que perpetraron un lanzazo en un almacén de la avenida Circunvalación en la población Nueva Independencia del sector poniente de Punta Arenas. Los sujetos habrían actuado con máscaras, no pudiendo establecerse la identidad de los responsables. Los afectados fueron una pareja de adultos mayores, quienes tras lo ocurrido denunciaron a carabineros. Paralelamente, en el acto vandálico, a uno de los individuos se le cayó una billetera, documentación que fue entregada a carabineros y que tras la indagatoria se pudo establecer que pertenecía a otro joven que minutos antes había sido víctima de robo por los dos desconocidos. Este hecho se suma a lo sucedido la noche del pasado viernes 10 de noviembre, cuando dos sujetos también con el rostro cubierto y de similares características físicas, intimidaron con un arma que aparentaba ser de fuego a la dueña de un mini market de avenida Martínez de Aldunate en el barrio 18 de septiembre. ¡Suscríbete al canal!